Cuando no se disipan las tinieblas por John Piper Introducción La fe sola y la batalla por el gozo Al considerar el tema de la oscuridad espiritual, soy consciente de que he puesto a mi remo en un mar muy grande. Me levanto de mi escritorio y camino a lo largo de una pared de libros que hablan más sabiamente que yo, sobre el cuidado y la cura de las almas tristes de los cristianos. El solo hecho de abrir estos volúmenes me recuerda cuantas cosas sabias y valiosas podrían decirse, y que no pueden decirse en un libro. Siempre será así, la palabra de Dios es inagotable, y el mundo que hizo contiene incontables tesoros que esperan ser descubiertos por ojos cristalinos en la búsqueda del gozo que exalta a Cristo. Las necesidades de las promesas en combate, luchando por el gozo, siempre serán tan diversas como las propias personas. Así que me contento con remar en este mar tan lejos como me lo permitan mis limitaciones, y oro para que usted encuentre algunos de estos libros clásicos y antiguos y vaya más allá en su búsqueda por el gozo de lo que yo he podido llevar con este libro. Ayudar a aquellos para quienes el gozo está fuera de su alcance. Mi propósito es dar alguna orientación y esperanza para quienes el gozo parece estar fuera de su alcance. Casi todos los doctores del alma, saturados con la Biblia, han hablado de largas temporadas de tinieblas y desolación. En la antigüedad ellos llamaban a esto melancolía. Richard Baxter, por ejemplo, que murió en 1691, escribió con asombrosas excelencias sobre la complejidad de tratar con los cristianos que parecen imposibilitados de disfrutar de Dios. Deleitarse en Dios, en su palabra y en sus caminos, decía él, es la flor y la vida de la verdadera religión. Pero estos de lo que hablo no pueden deleitarse en nada, ni en Dios, ni en su palabra, ni en ninguna faena. Pienso que esa es técnicamente una exageración. Por lo menos, prefiero decir que todos los creyentes verdaderos en Cristo tienen dentro de sí la semilla del gozo y que la han experimentado en alguna forma verdadera. No pueden tener la flor de la religión verdadera, pero tienen la vida. Si bien puede ser solo una semilla de mostaza de gozo en Cristo, ellos han saboreado y han visto que el Señor Jesús es una primavera, vivificante y dulce de gozo eterno para sus almas. Salmos 34.8, primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Pero este sabor, si bien señala que hay vida espiritual verdadera, es fácilmente sepultado por las inundaciones de oscuridad que lo amenazan. A estos son los que quiero ayudar con este pequeño libro. El fundamento de la culpabilidad audaz. Este libro comenzó como el capítulo final de un libro más grande titulado Cuando no deseo a Dios, la batalla por el gozo. Espero que si este pequeño libro les sirve de ayuda, los lectores consideren lo que aparece en el libro más grande. Hay puntos fundamentales en ese otro libro que no están incluidos aquí. Uno de los más importantes es cómo aprender a luchar por el gozo como un pecador justificado. Llamo a esto la culpabilidad audaz. Cada santo enfrascado en la batalla ha aprendido este secreto, aun si nunca lo llamaron por ese nombre. La culpabilidad audaz significa aprender a vivir en la verdadera, bien fundada en la roca de lo ocurrido para nosotros cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Significa darse cuenta de que en esta vida siempre seremos pecadores e imperfectos. Por consiguiente, en nosotros mismos siempre seremos culpables. Esto resultará ser emocionalmente devastador si no descubrimos la realidad de la justificación por la fe. Es decir, el secreto de la culpabilidad audaz. Esta no es la única arma con la cual batallamos por el gozo en la oscuridad del desánimo, pero es una de las fundamentales e importantes. La verdad bíblica de la justificación expresa que mi rescate del pecado y de la ira de Dios es primero un rescate legal y solo después un rescate moral. En primer lugar, soy legalmente eximido de culpa y se me acredita una justicia que no tengo. Es decir, soy declarado justo en el tribunal de cielo, donde Dios se sienta como juez y donde yo, sin la justificación, estaría condenado por su ley. Eso es lo que la palabra justificación quiere decir. No hecho justo, sino declarado justo. Podemos observar esto en Lucas 7, 29, donde las personas justificaron a Dios, es decir, declararon que Él era justo. No lo hicieron justo. La diferencia es que somos pecadores y no tenemos justicia propia. Deberíanos, pero no la tenemos. Por eso es que somos culpables y destinados al castigo eterno. Esta es la más profunda raíz de todas nuestras desdichas. Si pudiéramos cortar esa raíz, batallaríanos por el gozo como vencedores. El regalo de Dios de la justificación por la sangre y la justicia de Cristo, corta esta raíz de sufrimiento. La gran obra de Cristo fuera de nosotros. Para lograr una manera por la cual fueran los salvos, Dios envió a Cristo a llevar una vida humana y divina perfecta y a morir de forma obediente. De este modo, Cristo se convirtió a la vez en el sustituto para ser castigado por nuestros pecados. Mateo, capítulo 26, verso 28. Primera de Corintios 15, 3. Primera de Pedro 3, 18. Y el sustituto que trajo como resultado nuestra justicia, Romanos 5, 19. Romanos 10, 4. Segunda de Corintios 5, 21. Filipenses 3, 9. Por consiguiente, Ante el tribunal de Dios, mi culpabilidad por el pecado ha sido quitada, por la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 7. Mi derecho al cielo es provisto por la obediencia de Cristo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Soy declarado justo, librado del castigo de pecado, y ahora poseyendo el derecho al cielo, esto es lo que la Biblia quiere decir por justificación. El aspecto fundamental de su gloria, que produce gozo, es que la justificación es solo por fe, sin las obras de la ley. Pablo dijo, Concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 3, 28. Romanos 4, 5. La mejor noticia en todo el mundo para el impío, que se siente apesumbrado bajo la nube de oscuridad y culpa, es la noticia de que Dios, por la fe solamente, lo considera justo por Cristo. Esta es la roca donde nos paramos, cuando las nubes oscuras, se aglomeran sobre nosotros, y las inundaciones alcanzan nuestros pies. La justificación es solo por gracia, no mezclada con nuestros méritos, por medio de la fe sola, no mezclada con nuestras obras, sobre la base solo de Cristo, no mezclando su justicia, con la nuestra, para la gloria solo de Dios, no la nuestra. Confundir la justificación y la santificación destruiría el gozo. Después y luego, en base a este perdón, y a esta declaración de justicia, Dios nos da su Espíritu Santo, y de manera progresiva, nos transforma moralmente en la imagen de su Hijo. Este cambio progresivo no es justificación, pero se basa en la justificación, este cambio lo llamamos santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Romanos 6.22 En primer lugar, el aspecto legal está resuelto. En el tribunal del cielo, nosotros los pecadores, impíos, somos declarados justos por la fe solamente. Nos es imputada la justicia de Cristo. No tenemos nuestra propia justicia, cuando Dios nos acepta. Nuestra fe no era nuestra justicia, era nuestra necesidad apremiante a recibir a Cristo, y todo lo que Él es para nosotros. Aún no lo amábamos. En lugar de eso, con manos vacías recibimos a Cristo, cuya vida fiel de amor, cumplió perfectamente con la ley de Dios. Por la fe sola fuimos unidos a Cristo, y todo lo que Él es, nos fue imputado a nosotros. Los impíos. Esto es justificación. Esta es la solución del aspecto legal en primer lugar. Cuando eso está resuelto, y esto se solucionó en un abrir y cerrar de ojos, entonces el progreso moral sigue adelante, la santificación. De manera tan lenta que lo lamentamos. Tanto la justificación como la santificación son regalos de Dios. Ambos son comprados por la sangre de Cristo. Son inseparables, pero distintos. Ambos son solamente por fe. La justificación es solo por la fe, porque solo la fe recibe la declaración de que nosotros, los impíos, somos considerados justos. La santificación es solo por la fe, porque solo la fe recibe el poder para darle fruto de amor. Es crucial en la batalla por el gozo que no confundamos o combinemos justificación y santificación. Confundirlas finalmente socavaría el evangelio, cambiando la justificación por la fe en la justificación por las obras. Si eso ocurre, la gran arma del evangelio en la lucha por el gozo se desplomará de nuestras manos. Dios nos acepta sobre la base de la justicia de Cristo, no la nuestra. Puede estar seguro de que nuestra santificación progresiva, nuestro tan lento crecimiento en la semejanza a Cristo tiene importancia. Es la prueba necesaria de que la semilla de vida espiritual está en nuestra alma y de que nuestra fe es verdadera, pero influye mucho saber que estamos seguros en medio de la oscuridad, desalentadora de nuestra propia imperfección, porque tenemos una justicia perfecta fuera de nosotros mismos a saber la justicia de Cristo. Juan Bunyan contempló su justicia en el cielo. Esta fue la experiencia de Juan Bunyan y él nos narra su historia para alentarnos a gozarnos en la doctrina de la justificación. Que tenemos una justicia externa, objetiva y perfecta, que nos ha sido imputada, la cual no es nuestra sino de Cristo. Bunyan escribió el progreso del peregrino, del cual se ha vendido más ejemplares que de cualquier libro, a excepción de la Biblia. Él fue un pastor del siglo XVII que pasó más de doce años en prisión porque se negó a dejar de predicar la palabra de la cruz. En el rey Carlos le preguntó a John Owen, el más importante contemporáneo y teólogo puritano de Bunyan, ¿Por qué habría ido a oír a un manipulador inculto predicar? Owen respondió, voluntariamente cambiaría mi conocimiento por el poder de ese manipulador de tocar los corazones de los hombres. Pero Bunyan no fue siempre tan audaz y lleno de poder del Evangelio. Cuando tenía unos veinte años pasó por luchas terribles, un torrente tremendo de blasfemias, tanto contra Dios como contra Cristo y las Escrituras. Se derramaron sobre mi espíritu, para mi gran confusión y mi asombro. Mi corazón a veces sobrepasaba cualquier grado de dureza. Aunque hubiera dado mil libras esterlinas, por una lágrima no habría podido derramar una sola. Oh, la desesperación del corazón del hombre. Temí que este pecado terrible mío pudiera ser ese pecado imperdonable. Oh, nadie sabe de los terrores de esos días, solo yo mismo. Después vino el momento decisivo del triunfo, sobre la desesperación y la falta del gozo. Fue un sentido revelador de la verdad magnífica de la imputación de la justicia de Cristo. Un día pasaba por el campo. Esta afirmación vino sobre mi vida, vuestra justicia está en el cielo. Y vi con los ojos de mi alma a Jesucristo, vi con los ojos de mi alma a Jesucristo, a la derecha de Dios. Entonces dije, allí estaba mi justicia. Así que dondequiera que fuera, o cualquiera cosa que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí, Él pierde mi justicia, para estar ante Él. También vi que no fue mi buen corazón lo que hizo mejor mi justicia, ni lo malo de mi corazón lo que hizo peor mi justicia, pues mi justicia era Jesucristo, Él mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13, 8 Esto hizo caer las cadenas de mis piernas ciertamente. Fui librado de mis aflicciones y hierros. Mis tentaciones también se fueron, así que, desde ese momento, esas espantosas palabras de Dios acerca del pecado imperdonable, dejaron de molestarme. Entonces volvía a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios. Comience con desesperación en sí mismo. Bunyan volvió a casa regocijándose cuando vio que su justicia estaba fuera de sí mismo. Estaba en Jesucristo. Pido a Dios que esta sea también su experiencia. ¿Dónde debería empezar usted? Comience en el lugar más fácil para los que están en oscuridad. Comience con desesperación. La desesperación de encontrar cualquier respuesta en usted mismo. Ruego a Dios que usted cese en todos los esfuerzos para encontrar en sí mismo el rescate que necesita. Pido al Eterno que usted haga lo que solo personas desesperadas pueden hacer, postrarse ante Cristo y decirle, Tú eres mi única esperanza. No tengo justicia en mí mismo. Estoy agobiado por el pecado y la culpa. Estoy bajo la ira de Dios. Mi conciencia me condena y me hace miserable. Perezco. La oscuridad me rodea. Ten piedad de mí. Yo confío en ti. Él ha prometido no rechazarlo. Al que a mí viene no le echo fuera. San Juan 6.37 Por este acto de fe, Dios lo unirá a Jesús. Usted estará en él. Y en él usted será ahora y para siempre amado, perdonado y justificado. La luz se alzará en su oscuridad a su debido tiempo. Dios lo guardará. Judas 24 Usted lo logrará. Esa es su promesa. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8.30 La gloria viene. Mientras tanto, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4.17-18 Más información, que también es no me duro. No me haces lawość. Más información, que también hay un buen atención. No me haces la situación. Têmủ 1